¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en S.W.O.R.A.R.T. Online Lock Zone, donde lo dejamos la última vez, bueno lo dejamos en el desierto, he vuelto a casa, he cambiado el grupo, he puesto a Clay y a Sinon por cambiar un poco de... personajes y estuve en la armería viendo los objetos ocultos, sabiendo lo que son y no... y les vendí todo porque no eran objetos que me interesarían y nada, vamos a volver de vuelta al Valle de la Arena, a la última mazmorra para coger la última pieza que nos faltaba para... para crear la llave, así que vamos hacia... vamos hacia allá con Sinon y Clayn, que son los acompañantes que me llevo a la última mazmorra... no me apetece pelear... pero esta mazmorra no es, esta mazmorra no me deja entrar, tenía que ir a la del... a la del tornado que estaba por allá, que es a la que tengo que entrar, que era la que me faltaba... no me la marca en el mapa... a ver, vamos a coger esa luz... a ver que nos dan... suele ser dinero... vale, ahí hay otra luz que vamos a coger también y nos vamos a ir directo a la mazmorra, a ver si la encuentro, porque no me sale marcada en el mapa... y eso es porque estuve ayer al lado, bueno ayer, en el capítulo anterior al lado... y pues por eso no me sale... pero tiene que estar no muy lejos, por aquí había un tornado... y es donde estaba la mazmorra... pero no creo que hubiera nada más, así de que no me la Barba es buena, así de que no hubiera que llevarla a la производidad... pero no hubiera nada más Newsom. ¿Esto habría que acuerdas? ¡Es la de la Baja! ¡Es la de la Baja! ¡Es la de la Baja! ¡Es la Baja, por aquí! ¡No hay que caer! ¡Es la Baja! ¡La Baja hagan de la Baja! ¡No hay que caer! ¡¿¡ä?! Vale, no podemos utilizarlo, vale, vámonos. ¿Dónde le dices puede estar la mazmorra? Bueno, ahora mismo lo miramos, no hay problema, damos aquí y obviamente nos hemos colado bastante. Según esto tengo que ir atrás. Bien hacia allá, pero yo juraría que no puedo entrar, que no tengo la última pieza de la llave. Vamos a ir para atrás, vamos a ir a volver a donde nos manda el mapa y vemos si puede entrar o no. Yo creo que no, pero bueno, ahora lo averiguaremos. Esto no es nada, creo que nos inunda por ellos. Vale, ya estamos llegando. Vale, pues es aquella puerta de allí, a donde nos mandan, en la que está ahí enfrente. Quiero pelear un poco con Sinon y con Klein para que sean más fuertes. Bueno, hasta otra, vámonos para adentro. Vale, pues ya estamos otra vez en la mazmorra, a ver si ahora podemos entrar, pero yo creo que no vamos a poder, eh. La puerta está cerrada, la puerta está cerrada, la puerta está cerrada. Obviamente nos falta una pieza de la llave, como he dicho yo anteriormente. Vamos a ver si conseguimos averiguar la mazmorra a la que tenemos que ir, que era la del viento, que había una corriente de viento. Ahí estamos, que hay muy buena, buen ataque. ¡Nos largamos! ¿Qué subes? ¿Un dragón? Un dragón que no quiero ver lo fuerte que es de momento. Vale, vamos a subir aquí, desde aquí empezamos a buscar. A ver si encontramos la mazmorra rápido. Lo quiero hacer en este capítulo, pero como no sé dónde está, porque estuve ya menos del marco. Pues yo me voy a ir a ir a esta, a ver si es esta. Tiene toda la pinta de ser esta. Vale, pues entramos en la mazmorra, creo que es esta. No estoy 100% seguro, pero creo que es esta, así que vamos a investigarla. Y si no es bueno, algo habrá en ella, digo yo. ¡Hielo para ti! Vale, un monstruo menos. La puerta está abierta, eso quiere decir que aquí ya hemos estado. Ya hemos estado, ya la hemos registrado, ya hemos encontrado lo que queríamos, así que ya nos podemos largar. Vamos, vamos a morir los escorpiones. Estamos crendales caña a los escorpiones. Vale, escorpiones muertos. Nos podemos largar. A la mierda todos, por no dejarme paso. Vale, cogemos mineral de hierro. Vale, vamos a salir de la cueva, ya que esta no es. Vamos a buscar la siguiente. A ver dónde vamos. Estoy en esa. Esa no es, hemos dicho. Vamos a probar. En... Ahí enfrente hay una, a mazmorra. Vamos a ver si es esa. A ver si esa tenemos suerte y es esa. No me aparece en ningún sitio. Anda que pocos escorpiones hay, teníamos que ir a reventarle. Todas, no lo gracias. Solo suerte. Teníamos que Barryologies alvacos molarle, tendas llevados a estar en la pueda. Recuperto para un salto. Miりました. Cuando los escorpiones muertos han ministros. Astro, un rarista, el cero de Nav!! Vale, ahí está, esta es, sí, esta es, esta es la que la hemos encontrado. Ahí estamos. Pues igual, ¿no, eh? Porque, ostias. No siento, pero no me interesa. Vámonos. Que no podemos entrar. A ver, vamos a intentar subir arriba, a ver si podemos. Casi me caigo abajo. Vale, pues ya estamos. No me interesa para nada pelear contra el dragón, es demasiado fuerte para mí. Ahí está la más mola, la cual no podemos poder entrar. A ver. Ostias. No me interesa para pelear contra el dragón, es demasiado fuerte para mí. Todavía. Adiós. Está siguiendo el lucho del dragón. Que se marche a la mierda, el dragón. Allá arriba hay una caverna. Vale, vamos, no, no creo que pueda subir ahí arriba. Sí, no, ven aquí, que si no, te van a notar. Vale, vámonos. Vale, creo que he entrado en una mazmorra. A ver si es esta, la que me faltaba. Creo que sí, puede ser. Vale. Vamos a darles caña a los monstruos de la última mazmorra. ¿Este quién es? Vamos a hablar con él. Hola, compañero, ¿qué me cuentas? Sí, esta es la mazmorra que tiene que faltar, porque yo a este tío no menos una vez la he visto. Nosotros exploramos esta caverna, pero no vimos nada. Creo que es un callejón sin salida. Creo que aquí hay algo. Quizás necesitemos hacer algo antes. Vale, pues vamos a intentar averiguar el que tenemos que hacer antes. ¿Matará al dragón? Espero que no. No parece que haya nada más. ¿No va a ser esta la cueva? Hemos entrado aquí, la mazmorra, para nada. Tiene toda la pinta de haber entrado para nada. Vamos, muere de piedra. Vale, listo, podemos irnos. Vamos, vamos. No está el dragón, no nos tenemos que preocupar de él. Vámonos. La mazmorra es la del viento. Es que no hay otra, es esa puerta donde está el viento. A ver por aquí que hay. No hay otra, no hay otra, no hay otra. A ver por aquí. A ver, ahí viene ese puente. A ver si podemos encontrar agua allá arriba. A ver si hay suerte y es esta Y dejamos de dar vueltas Pues en esta no hemos estado Eso está claro A la pregunta es a ver si está La puerta está cerrada Pues nada, no podemos hacer Nada en ella Vamos a seguir buscando A lo mejor es porque ha venido con Clank y con Sinon aquí Y tenía que haber vueltas con los que tenía Ya que la llave creo que se la quedó a Asuna No sé Pues nos vamos de vuelta A ver Me ha de vuelta a la ciudad y voy a cambiar otra vez Voy a venir con Leafa y con Asuna Porque con Sinon y con Clank no consigo hacer nada Pues tendremos que volver con nuestras compañeras de travesía Vamos a ir rápidamente Vale, ahí llegamos Para volver Ciudad de flotante de Rain Vale, volvamos a la ciudad flotante de Rain Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Voy a cambiar a Clank y a Sion Por Asuna y Lifa Y nada, nos vemos en el próximo capítulo Que volveremos a ir a buscar la mazmorra A ver si la encontramos Y nada chavales, nos vemos Ya sabes que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós